San Valentín hermoso Si no has visto el video de que es San Valentín Pues te lo explico en otro video Tienes que verlo, está muy interesante también San Valentín Si no sabes que es San Valentín Chicos, ahora vamos a hacer San Valentín en lo que más me gusta Lo que es más trabajoso Para mí La San Valentín En la práctica Puedo ser representado por varias maneras San Valentín Realmente son varias maneras Así que vamos con el video de la práctica Le compré todo a mi novia Mi novia voy a comprarle Este malagradecido ¡Eh jovencita hermosa! ¡Oh jovencito! ¡Tiene plata jovencita! ¡Oh si no me puede ser la mujer! ¡Oh! ¡Me compré esa plata! ¿Necesito comprar? ¡Necesito comprar Cosas a mi novia! Esa Valentín ¿Qué con eso me más se lo digo? ¿Qué con eso? A mí que me enteras de su novia ¡Feo! ¡Ya! ¡Pues compré! ¿Qué quiere jovencita? ¡Oh! ¡Quiero todo! Quiero esa flor Esos chocolates de oso Esos corazones Infintado de crema Esos Esos Iphones ¡Esa computadora! ¡Ese lado! ¡Oh! ¡Mi esposa! ¡Novia! Una tarjetita hermosa también Y quedó a ella No sé ¡Oh! ¡Tómelo jovencito! ¡Descuento más! ¡Vuelve pronto jovencito! ¡No, no! ¡Vuelve! ¡Claro que sí! Ahora que hago tantas cosas ¡Lalo! Una hora después ¡Lalala! Llego a mi casa ¡Ahí está todo! Y mi novia Tengo novia ¡Maldición! ¡Ahora qué haré con todas las cosas! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Turún tu tún tu! ¡Tú tún tu rún tu! ¡Tú rún tu! Bueno Y otra cosa más ¡No hay remedio! Bueno, esa es la persona que no se organiza En nada Compra cosas y nada ¿No? Pero también hay personas Que sí tienen novia, obviamente Pero que le sale todo mal ¡Le sale todo mal! Tengo novia Ahora, ¿qué hago? Me voy a dormir ¡Ah, echadito! Voy a comprarle una flecita Y... No creo que me pegue A dormir La panita ¡Mmm! ¡Media noche! ¿Qué razón? ¡Mi novia! Perdón, novia Yo... Yo no creía Es que... ¡No termines conmigo! ¡Noooo! ¡No! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Bueno, eso es un pequeño improviso Parece que ocurras y a veces las palabras se te acaban Te olvidas el nombre de tu novia Ese es el caso que vimos hace rato Pero normalmente pasa esto